Y bueno, darle un saludo a todos los vecinos y habitantes de nuestro pueblo que, como recién lo hablaba, que se sientan orgullosos del pueblo que tienen y bueno, estemos todos festejando este día tan especial. Sí, sí, estamos con algunas obras en construcción donde, bueno, estamos cerca de finalizar lo de la plaza que tanto estábamos ansiando que termine y bueno, ahí ya en estos momentos están en la última parte de la base, el hormigonado de la esquina donde, bueno, terminando eso ya la parte de abajo va a estar terminada y en la semana que viene van a estar viniendo a poner los adoquines que están faltando y bueno, y seguir completando con algunas otras cositas que queremos ir agregando, de pintura y de reloj de juego. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se va a ir dando toda la finalización de la obra. Bueno, todo surge de una reunión anterior que habíamos tenido con Agustín, Rossi y algunos fabricantes de nuestro pueblo. Surgió la idea de invitar al ministro de la producción de la provincia, Luis Costigiani, donde, bueno, lo llamamos a Miguel Capielo, que el senador tuvo una predisposición muy buena para organizar la reunión y bueno, en poco tiempo hemos tenido una respuesta positiva donde mañana se le ha mandado una nota de invitación a todos los fabricantes de calzado, a los talleres de aparado, a las fábricas de cartón, fábricas de cajas, a los comisionistas que llevan la mercadería todos los días a Rosario, a algunos vendedores, el transportista que viaja a Buenos Aires. Así que bueno, queremos hacer un plenario grande, una convocatoria grande donde podamos cambiar ideas, cambiar información y ver con qué podemos contar con la provincia para que nos apoye, porque me siento parte de este problema, donde nos apoye y tengamos la oportunidad de que todas las industrias de calzado de nuestro pueblo y sus derivados, que son los talleres y los demás, estén protegidos y puedan tener esa continuidad que venía teniendo de trabajo y donde ayer justamente tuvimos una reunión de desarrollo social donde todos los pueblos ponían que estaban teniendo no solo los problemas de la gente sin trabajo, sino que le había bajado las horas de trabajo que tenían anteriormente, son menores y el ingreso en una casa de familia, la verdad que va disminuyendo y no alcanzan, no alcanzan para cubrir los servicios, para cubrir las emergencias, un montón de cosas, entonces lo importante es que estemos todos unidos, todos trabajando unidos y bueno, eso que te comentaba estaba pasando en alguna medida acá en nuestro pueblo, donde han bajado las horas extras, donde antes tenían alguna fábrica, tenían varios turnos, así que bueno, tenemos que estar... Vacaciones adelantadas. Vacaciones adelantadas, sí, por supuesto. Tenemos que estar todos unidos, todos trabajando en conjunto para que ver qué medidas se puedan tomar para defender a la producción nacional, que también se ve perjudicada no solo los fabricantes, los operarios, sino también los comercios, porque baja también la demanda de la compra de mercadería y de un montón de cosas más. Es un problema muy grave, lo hemos vivido, la verdad que lo hemos vivido, se sabe muy bien también porque tu familia ha trabajado muchísimo en el calzado y cuando están ingresando la mercadería esa que viene de afuera, inclusive hablando con un montón de fabricantes que han ido al norte y se han encontrado que no han podido vender porque está entrando de Bolivia, de Brasil, calzado, que a nosotros nos cuesta mucho llegar a emparejar ese costo con lo que viene y con lo que viene. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que salir, hablando así bien capechano, a reventar la mercadería porque vamos a tener que hacer de dinero para poder solventar los gastos que vienen mensualmente y eso perjudica mucho a la industria del calzado, así que hay que tratar de ver cómo defenderlo contra todo eso. Sí, no solo toda la gente que te he nombrado que ha sido invitada por nota, sino algunos operarios que quieran venir, que trabajen en alguna fábrica de calzado, que quieran venir, algún vecino que se quiera informar, que se quiera interiorizar. También están todos invitados, el sindicato de calzado también ha sido invitado, la verdad que con el Bocha hemos tenido diálogo y la verdad que también hay mucha buena predisposición de parte del sindicato que está muy preocupado por la situación. Vamos a ver cómo se va dando mañana, aprovechar para la oportunidad para lo del domingo, que el domingo vamos a festejar dentro del marco de los 126 años. En la sociedad italiana va a haber un desfile con emprendedores locales y emprendedores de otras localidades, que está hecho desde la Secretaría de Cultura junto con el ente cultural que estamos participando. Va a haber shows musicales con nuestros grupos del pueblo y van a estar los feriantes que quieran participar, también exponiendo su mercadería que va construyendo. Gracias por ver el video.